Más información www.mesmerism.com 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 Pues eso, esta además parece con una empuñadura redonda, no son muy largas, más que una espada, como un machete grande, ¿no?, un cuchillo. Y luego, mira, ves allí ese, eso que está rayado, como que hace una circunferencia con rayas. ¿A dónde? Ahí. Ah, sí. Esto. Esa es otra señal. La señal del sol, puede significar... Aquí hay otra pequeña, ¿eh? Y ahí hay otra pequeña. Míralos. Pero no son con los dedos, o sea, son con botas, con zapatos, con lo que fuera que llevara. Sí, exacto. No es descalzo. Pues mirad lo pequeños que eran comparado con mi. Pero vamos, es mi pie perfectamente, yo son cinco. Quéático. Ampliada. Compaar mentira. Faεί con esporte. Esjunos los에pan. Ni, no, no. Cespedes sonidos por azúcar que nos aceitaba la chaleza tanque. Gracias por ver el video.